Tu carita angelical que me pone mal Tu boquita tan sensual la quiero probar Tu belleza que en la noche suele brillar Yo te quiero conmigo amor así que ven mami Que te quiero solo por mi Yo te hago sentir gemir Ven conmigo te vas a divertir Así que ven mami Que te quiero solo por mi Yo te hago sentir gemir Ven conmigo te vas a divertir Ya se fue el sol, hay luna llena Mis intenciones son besarte toda la piel mi morena No me importa si eres ajena Soy tu oficial esta noche y te doy condena Abrimos y cerramos con broche No nos paramos hasta que sea medianoche Despreocúpate deja que te desabroche Que mañana vamos pa' la playa en mi coche Tu sensualidad que me atrapa Baby ya tu no te me escapa Fuera de este mundo nos perdemos del mapa Así que ven mami Que te quiero solo por mi Yo te hago sentir gemir Ven conmigo te vas a divertir Así que ven mami Que te quiero solo por mi Yo te hago sentir gemir Ven conmigo te vas a divertir Gabo NB Gabo NB Genesis Infiniti Record Produce Yo te hago sentir gemir Ven conmigo te vas a divertir Chau